Ayer digo que siempre me han preguntado y hasta ahora te lo pregunto ¿Por qué los demonios como tú no han conquistado el mundo aún? Marcos, en el reino de los demonios existen dos tipos de los demonios buena onda y de buen corazón como tú y los otros de pura maldad Es verdad, el mundo de los humanos y los demonios están colapsando tenemos que darle fuerzas para que eso no pase Esto apenas comienza Música 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 Música